Música Estas son las notas que veremos hoy en este video Aparece una gran señal en el sol Según un investigador, los extraterrestres usan el sol para enviar mensajes de amor a todos en nuestro sistema solar NOAA advierte que la temporada de huracanes 2020 es extremadamente activa para la cuenca atlántica y será la más grande de la historia Aparece un misterioso símbolo en imágenes en el sol ¿Acaso se trata de un mensaje extraterrestre? Según un investigador de ovnis, ellos están tratando de contactarnos, dejando mensajes a través del sol El esfuerzo concentrado para encontrar evidencia de vida extraterrestre hasta ahora No ha logrado demostrar que no estamos solos en el universo Pero decenas de teóricos de la conspiración creen que los extraterrestres son reales y existen junto a los humanos en el sistema solar Según el experto en ovnis, Scott Waring, los extraterrestres pueden incluso estar tratando de contactar con la humanidad Waring anteriormente afirmó que se vieron naves extraterrestres cerca del sol Ahora ha propuesto esta nueva teoría extraña El cazador de ovnis afirma haber encontrado evidencia fotográfica de lo que cree es un mensaje de amor y armonía para todos Él compartió fotos oficiales de la NASA del Sol, que parece mostrar un símbolo artificial en la superficie de la estrella brillante La anomalía solar se parece inquietantemente al número 2 Y fue capturado por la NASA espacial de observatorio solar y heliosférico SOHO En opinión del señor Waring, el descubrimiento es una prueba definitiva de que no estamos solos Alguien nos está mandando señales Él comentó Curiosamente, hoy estaba mirando algunas imágenes de SOHO de la NASA de nuestro Sol Y encontré esta misteriosa imagen En la imagen se observa el número 2 gigante En la antigua fuente de números romanos Al principio casi lo ignoré Porque es imposible Y sin embargo, incluso mis propios ojos tuvieron problemas para creerlo Pronto recordé que el número 2 tiene significados antiguos Es claramente una señal Una que tiene un significado importante detrás Waring cree que el número 2 está asociado con la armonía, el equilibrio, la consideración y el amor Al colocarlo en la superficie del Sol Cree que los extraterrestres nos están diciendo que tengamos más fe en nuestros ángeles Waring añadió Debes creer en las energías que existen en el universo Lo que te ayudará a comprender mejor muchas cosas en tu vida Eso tiene sentido Los extraterrestres están tratando de enviar un mensaje de armonía, equilibrio, consideración y amor a todos en nuestro sistema solar Tal alienígena se consideraría que tiene poderes de ángel Por lo que la división entre alienígena y ángel es indistinguible Y aunque estas afirmaciones de este teórico de la conspiración son increíbles También es muy poco probable que estén respaldadas por la ciencia En cambio la NASA Según dice, es más probable que el número 2 sea un flujo retorcido de gas a lo largo de la superficie del Sol Según la agencia espacial estadounidense NASA El Sol no tiene una superficie sólida Sino gases que se mueven constantemente en un movimiento rodante conocido como convección La NASA comentó Estas células de convección pueden verse como gránulos solares Que tienen varios miles de millas de diámetro Y cambian de forma en unos pocos minutos Puedes ver el mismo tipo de movimiento al mirar el agua en una olla de agua hirviendo Pero ¿Por qué pensaría Waring que este es un mensaje de extraterrestres? La respuesta está en la paredolia La NASA comentó La paredolia es el fenómeno psicológico en el que las personas ven formas retorcidas en nubes Formaciones rocosas u objetos O datos no relacionados de otra manera Hay muchos ejemplos de este fenómeno en la Tierra y en el espacio La agencia NOAA de Estados Unidos advierte sobre la temporada de huracanes 2020 Que será extremadamente activa para la cuenca del Atlántico Se espera una temporada de huracanes extremadamente activa en la cuenca del Atlántico este año Según una nueva actualización de la NOAA La temporada de huracanes del Atlántico de 2020 ha ido a un ritmo rápido Con un récord de 9 tormentas con hombre hasta ahora Y tiene el potencial de ser una de las más ocupadas de la historia La NOAA insta a la preparación a medida que ingresamos a los meses pico para el desarrollo de huracanes Las condiciones atmosféricas y oceánicas están preparadas para impulsar el desarrollo de tormentas en el Atlántico Lo que conduciría a que podría ser una temporada extremadamente activa Según los pronósticos del Centro de Predicción del Clima de la NOAA Una división del Servicio Meteorológico Nacional La agencia publicó su actualización anual de agosto De la perspectiva de la temporada de huracanes en el Atlántico La temporada de huracanes del Atlántico de 2020 Ha sido a un ritmo rápido con 9 tormentas con hombre Que han establecido un récord hasta ahora Y tiene el potencial de ser una de las más ocupadas de la historia Históricamente, solo dos tormentas con hombre se formaron en promedio a principios de agosto Y la novena tormenta con hombre generalmente no se formaba hasta el 4 de octubre Una temporada promedio produce 12 tormentas con hombre Incluidos 6 huracanes de los cuales 3 se convierten en huracanes mayores de categoría 3, 4 o 5 Este es uno de los pronósticos estacionales más activos que la NOAA Ha producido en sus 22 años de historia de pronósticos de huracanes NOAA continuará brindando la mejor ciencia y servicio posible a las comunidades de todo el país y del mundo Durante el resto de la temporada de huracanes Para garantizar la preparación y la seguridad del público Alentamos a todos los estadounidenses a hacer su parte Preparándose, permaneciendo alerta y estar listos para actuar cuando sea necesario Hay que tener en cuenta que estas previsiones, aunque son para los Estados Unidos También sirven para toda Centroamérica El pronóstico actualizado prevé 19 y 25 tormentas con hombre Con vientos de hasta 60 kilómetros por hora o más De las cuales 7 o 11 se convertirían en huracanes Con vientos de hasta 120 kilómetros por hora o más Incluidos 3 o 6 huracanes importantes Con vientos de hasta 180 kilómetros por hora o más Esta actualización cubre toda la temporada de huracanes de 6 meses Que finaliza el 30 de noviembre E incluye las 9 tormentas nombradas hasta la fecha Una medida integral de la actividad general de la temporada de huracanes Es el índice de energía ciclónica acumulada, ACE Que mide la intensidad y duración combinadas de todas las tormentas con hombre Durante la temporada Según la predicción de ACE Combinada con el número superior al promedio de tormentas y huracanes con hombre La probabilidad de una temporada de huracanes en el Atlántico Por encima de lo normal Ha aumentado al 85% Con solo un 10% de probabilidad de una temporada casi normal Y una probabilidad del 5% de probabilidad de una temporada por debajo de lo normal Este año esperamos tormentas más fuertes y duraderas que el promedio Y nuestro rango de ACE previsto se extiende muy por encima del umbral de la NOA Para temporada extremadamente activa Dijo Jerry Bell Pronosticador principal de huracanes estacionales de la NOA Centro de predicción del clima Las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales Que hacen posible una temporada de huracanes extremadamente activa Son temperaturas de la superficie del mar más cálidas que el promedio del océano Atlántico tropical Y el mar Caribe Vientos alicios tropicales más débiles del Atlántico Y un monzón mejorado en África Occidental Se espera que estas condiciones continúen durante los próximos meses Un factor climático principal detrás de estas condiciones Es la fase cálida en curso de la oscilación multidecadal del Atlántico Que reapareció en 1995 Y ha estado favoreciendo temporadas de huracanes más activas desde ese momento Otro factor climático que contribuye este año Es la probabilidad de que la niña se desarrolle en los próximos meses Indicativo de temperaturas de la superficie del mar más frías Que el promedio en las regiones ecuatoriales del océano Pacífico Oriental La niña puede debilitar aún más la cizalladura del viento sobre la cuenca Atlántica Permitiendo que las tormentas se desarrollen e intensifiquen Los pronósticos de la temporada de huracanes de la NOA Es para la actividad estacional general Y no es un pronóstico de llegada a tierra Las llegadas a tierra están determinadas en gran medida Por patrones climáticos a corto plazo Que solo son predecibles dentro de aproximadamente una semana después De que una tormenta llegue potencialmente a la costa El Centro Nacional de Huracanes de la NOA Proporciona pronósticos del clima tropical con 5 días de anticipación Brinda pronósticos de seguimiento e intensidad para tormentas individuales Y emite alerta de advertencias para tormentas tropicales específicas Huracanes y la marejada ciclónica asociada Esta temporada de huracanes FEMA alienta a los residentes de las regiones propensas a huracanes A tener en cuenta el COVID-19 Al hacer preparativos y durante las evacuaciones Coính NAS Subtitulado por моментa www.villagearjada.org QRF ponieważ Que lesacieis O Prime Small Aってる O Prime solutions A O Prime O Prime O Prime O Prime